En otras noticias, la Organización Internacional de Derechos Humanos, Oxfam, exhorta a los gobiernos de Honduras, Guatemala, México y Estados Unidos a cumplir con su obligación de proteger y garantizar los derechos humanos de todos los migrantes. Los migrantes y las migrantes que salen del país son seres humanos. O sea, si salen de Honduras es por desesperación. O sea, nadie sale de su país porque quiere. Quiere quedarse acá. Es por desesperación, pero merecen el trato más digno y conforme a los estándares internacionales que tenemos en el marco de Naciones Unidas y el sistema interamericano. No deben ser criminalizados, no deben ser tratados como delincuentes. Entonces, eso fue el llamado de Oxfam, de pedir que los gobiernos en este momento de Guatemala, México y Estados Unidos, que den ese trato conforme a la ley internacional a los y las migrantes hondureños.